Las rejas no matan, por eso el evento. ¿No? Pregúntamelo. Bueno, ¿sabes ingeniero? Vámonos, ya estamos agarrando presión. En lo que llega de la demás tropa, que no le chille. ¡Alla abajo, amigo Bernardo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!